Pues, buenos y estupendos días tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos. El día de hoy, pues, quiero compartirles un pensamiento pequeñito, cortito, muy breve, pero que, sin duda ninguna, su contenido nos habrá de ayudar a ser mejores hoy y todos los días. Es bien sencillo, y son reglas, normas que interiormente debemos de seguir, debemos de practicar, todas y todos nosotros. Fíjense bien, si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Si no sabes, mejor cállate. Así, así de sencillo, con estas cuatro, con estas cuatro normas que acabo de mencionar y que practiquemos de una manera eficaz, de una manera sincera, sobre todo, de esa suerte, amigas, amigos, estaremos logrando ser mejores personas, ser mejores ciudadanos, ser mejores ante la sociedad, ser mejores ante nuestros amigos, ante nuestra familia y, desde luego, ante nosotros mismos. Recuerdenlo, si no es tuyo, no lo tomes. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y si no sabes, mejor cállate. Tengan ustedes el mejor de todos los días.